Esta semana, a lo largo de toda la semana, estamos teniendo los fines de curso de cada uno de los centros de mayores, de cada una de las asociaciones de mayores de la ciudad, y hoy venimos a cerrar las actividades del Centro de Mayores de Loranca. Y bueno, pues con una muestra de todo lo que hacen en los talleres, de marquetería, de cerámica, de pintura, pero sobre todo yo creo que es la parte más lúdica, que son las actuaciones que realizan, producto de los talleres a los que vienen, a los que se imparten dentro del centro, como pueden ser flamenco, o puede ser yoga, o puede ser cualquier otro tipo de actividad, pues hoy hacen una pequeña muestra, y bueno, es un poco la despedida del año lectivo, y sobre todo encarar el verano para coger fuerza de cara a septiembre, que vienen las fiestas, y empezaremos el año con mucha fuerza de cara a los mayores. Van a deleitar con la cantidad de actividades que generan a lo largo del año, no solamente las exposiciones, las manualidades, hay talleres de memoria, o sea, los bailes, han aprendido muchísimo la coral, ha avanzado muchísimo, y nos lo vamos a pasar genial, y yo quiero felicitarles, felicitarles y darles la enhorabuena por la labor que realizan aquí. Yo creo que los mayores son uno de los colectivos que más hay que cuidar, porque todo lo que tenemos es gracias a ellos, y hay que cuidarlos, hay que mimarlos, y agradecerles los años y lo que han luchado para que estemos aquí, todos los que estamos, así que ahora se merecen, por reciprocidad, lo mismo o más, si se puede. Vamos a hacer un acto de cierre de cada uno de los centros de mayores, tenemos tres, y cerrando hoy el de Loranca, pues próximamente será el del Ferrer y Guardia. Efectivamente, el colectivo de mayores es un colectivo muy importante en la ciudad, es un colectivo que ha trabajado mucho por esta ciudad, y mi compromiso como alcalde ha sido, precisamente, potenciar las políticas dirigidas a ellos, con la ampliación del centro de Loranca, precisamente, con el aumento de viajes que vamos a realizar, salidas que vamos a realizar con ellos, y con una apuesta muy especial, que a partir de septiembre, y lo vengo anunciando, lo pondremos en marcha, que es todo lo que tiene que ver con el generar una ciudad amiga de los mayores, y que lo vamos a potenciar y lo vamos a poner en marcha a partir de septiembre.